Cuando me levanto Notas que son nuevas canciones Notas para mis composiciones Notas enlazadas en armonía Que me traen inspiraciones Cuando me levanto La inspiración se levanta conmigo Sea temprano o tarde Es la música la que bendigo A veces se une la noche con el día A veces lleno de esperanza Mi alma se escapa Y se queda en la calma Puede que lo cierto sea Que estoy loco de remate Pero lo que sí sé Es que la música Me renacé Música 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 Cuando me levanto La inspiración se levanta conmigo Sea temprano o tarde Es la música Es la música la que bendigo A veces se levanta conmigo A veces se une la noche con el día A veces lleno de esperanza Mi alma se escapa Y se queda en la calma Y se queda en la calma Puede que lo cierto sea Que estoy loco de remate Pero loco de remate Pero loco de remate Pero lo que sí sé Tengo la pluma Tengo la pluma y escribo Cuando me levanto Las notas son mis estribos 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 Las notas son mis estribos